Bienvenidos a Pika, programas inteligentes con adolescentes, soy Ramiro Mendoza y les continúo presentando el programa de Pika durante toda la semana, no se borran de mi por favor, vamos por los titulares. Arrancamos con este tu noticiero Pika y esta vez nos fuimos de visita hasta la fábrica de Inti, además no te pierdas nuestra cápsula del día de hoy, te hablaremos sobre la nube. Todo esto y mucho más aquí, sí, en tu noticiero Pika. Hoy es un día muy importante para Pika porque vamos a ir a Droguería Sinti. Vamos a conocer todos sus productos y la magia del Mentisando. Estamos muy entusiasmados porque vamos a aprender muchas cosas. ¡Vamos! Aquí es el Mentisando. La planta de Mentisando está diseñada con el objetivo de proteger al medio ambiente, proteger al producto y proteger al personal. ¿Y cuál ha sido el primer producto que han lanzado? Mentisando. ¿Mentisando? Sí. Este hemos mandado en un momento dado a Dinamarca. Es una latita azul diferente. Mis amigos, es el terror de todo Ñiñi. Las vacunas y las ampollas. ¿A poco no? Exacto. ¿Hasta para nosotros? Ahora nos estamos dirigiendo a la sección donde hacen jarabes y sueros. ¡Vamos! Hemos entrado al laboratorio de control de calidad. Habíamos dicho que es un laboratorio de análisis físico-químico. Y como te das cuenta, son reactivos de todo tipo. Entonces, esto es medida de seguridad. Seguridad industrial. O sea que sí. Cualquier persona que pudiera tener un accidente por quemadura, viene a la ducha. O porque nos salpique a algo corrosivo, tenemos el lavado de ojos. ¿Podría? 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 Acabo de testearlo. Pica te ubica. Seguro ya has oído hablar de la famosa nube en la que se guarda toda tu información, hasta la que borras. Pero en realidad, esa nube no está en el cielo, sino en miles y miles de kilómetros cuadrados de discos duros en la Tierra. En ellos, los diferentes servidores guardan todo lo que subes a tu Face, a tu Instagram y a cualquier plataforma web. Y de ahí viene toda la información que busques en Internet. Por eso, piensa muy bien antes de subir algo al Internet, porque se quedará ahí para siempre. Se sortearán los cupos para los colegios más demandados del país y se hará al mismo tiempo en 300 unidades educativas. Participarán todos los estudiantes que se preinscribieron en octubre y noviembre. Lo bueno es que no es necesario que ellos ni sus papás estén presentes, así que podrás seguir durmiendo. Trinidad se inundó después de las lluvias. Varios barrios han quedado bajo el agua y otros todavía corren el riesgo de que se desborde un río. Los vecinos dicen que esto ha pasado porque los drenajes no están muy abiertos y el agua no tiene por dónde salir. Incluso algunos lugares están sin electricidad. Aterrizamos nuevamente en Pica, pero ya lastimosamente terminó el programa. Chicos, esperemos que todos ustedes compartan sus ideas en las redes sociales. Vamos a estar ahí compartiendo con ustedes. Vamos a despedirnos, chicos. Muchas gracias por compartir esta hermosa semana. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chau.